Arrancamos con la información del día, pasó lo que más se temía, pues la Suprema Corte del Servicio de Genaro García Luna, los ministros de los capos. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo, compartiendo que tenemos la presencia de nuestro compañero Gustavo Ramírez de Sin Mordaza MX, que hoy nos va a acompañar con esta información, y es que el mismo día que Genaro García Luna es condenado por todos los delitos allá en la Corte de Nueva York, un ministro, tres ministros, acaban de darle paso abierto a la esposa de Genaro García Luna para que saquen toda la riqueza que tengan en nuestro país, lo saquen a paraísos fiscales y así puedan ellos librarse de la justicia. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sale encabronadísimo, Pablo Gómez, por esta situación. Y miren nada más lo que está sucediendo, porque los medios de información han asegurado que Genaro García Luna estaba triste, tristísimo por este veredicto, en donde esperaba que Felipe Calderón, que todos sus palancas, allá también con las autoridades del país del norte, pudieran salvarlo de este gran infierno. Pues resulta que la esposa, Cristina Pereira, y su hija no se soltaban de la mano durante el veredicto, e incluso, pues Genaro García Luna supuestamente le dice un te amo, un beso, pero ya no con la cara ahí terriblemente, pues ya triste. Y es que, pues la Corte dice, quien estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país, y a los miembros que arriesgaron sus vidas para desmantelar los grupos del crimen. No recordemos en la violencia que nos sumió el sexenio de Felipe Calderón, pero ahora, pues ya le soltaron las cuentas bancarias a sus familias, que fueron terriblemente correteados por nuestros paisanos, señalando, tu papá es un corrupto, a los hijos de Genaro. Gustavo Ramírez, dinos algo de esta información. Pues, gracias Fátima por invitarme, y creo que es lamentable, es que, ¿qué puedes decir de esta justicia que tenemos en el país? Una justicia totalmente, digamos, cargada, que no se dedica a impartir verdaderamente la justicia, que es tan necesaria en el país para obtener un verdadero desarrollo económico, político, cultural, etc. Pues, acuérdate de la ministra Norma Piña, que se le vinculó al cártel de Genaro García Luna, y pues son ellos los que tendrían que limpiar al Poder Judicial y hasta el momento no lo han hecho. Al contrario, se van contra otros compañeros, sus ministros y con el presidente Obrador. Pues es increíble, precisamente por eso, que como los ministros, o los magistros, los ministros, pues, de justicia, ponderen, digamos, a una persona, ponderen y le regresen los bienes, porque, por derechos humanos, y no estén realmente viendo, ponderando el perjuicio que le causaron al pueblo de México, el daño que le hicieron a millones de mexicanos, digamos, induciéndolos al consumo de estupefacientes, y que esas familias y esos mexicanos viven, y a lo mejor también en el extranjero, porque por eso fue juzgado en Estados Unidos, este, vivan esas personas un infierno, y que ese dinero que es mal habido, que está a todas luces comprobado, que es del crimen organizado, se les regrese cuando ese recurso debería de utilizarse para, digamos, la recuperación de esas personas que fueron, que cayeron desgraciadamente en esos vicios. Entonces, creo que es inexplicable, pues, ¿cómo pueden explicar a los mexicanos estas magistradas que fueron puestas ahí para obstruir precisamente la justicia? Pues es que sí, imagínense, la ministra que todavía no se levanta con el presidente, intentan meterlo a peleas de chiquillos, por eso Andrés Manuel ni siquiera, pues, no se ve la cercanía como se ve con Arturo Saldívar, porque ella es peñista, este, vinculada a Miranda de Iguala, cercana a Genaro García Luna, por eso ya es una corte de los corruptos, por eso los panistas están muy contentos con esta designación. Norma Piña, pues, la corte de los grupos del crimen apenas tomó posesión como presidenta de la Suprema, y se sienten los cambios, descongelaron las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, cercano a Genaro García Luna, brazo de este superpolicía, y se encaminan a proteger a la esposa Linda Pereira. Por eso, pues, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque recordemos que tenemos que, pues, no puede hacer nada Pablo Gómez con estas decisiones de tres magistrados, ya se mencionaban. Aquí tenemos los nombres, que no se nos pasen. Magistrado Rolando González, Eduardo Baltacer y Amanda Roberta García, al servicio de los grupos del crimen. No podemos hacer nada porque estas cuentas se descongelan gracias a una jurisprudencia de otro de los ministros del grupo, que es Eduardo Medina Mora, que está prófugo. Se fue, dejó el Poder Judicial, dejó la mina de oro. Imagínense, el miedo no anda en burro. ¿Qué dijo Pablo Gómez de esta situación? Los actuales dirigentes del PAN se le está acusando al PAN de responsabilidad política porque esto se incubó y se desarrolló durante dos sucesivos gobiernos panistas. El hecho de que quienes estuvieron en la presidencia, es decir, Fox y Calderón, en este momento no sean ya integrantes de Acción Nacional, es decir, hayan salido huyendo, no quiere decir que la responsabilidad política, pues, este, debe ser de un partido, ¿no? Es el partido el que tiene que darle cuentas a la ciudadanía, también las personas, ¿cierto? Pero los partidos no están exentos de eso. Entonces, este partido nos tiene que explicar qué fue lo que pasó. Este, ahora, fíjense lo que ocurrió el viernes pasado. Un tribunal colegiado de circuito de México, radicado en la Ciudad de México, revocó una sentencia de juicio de amparo en favor de una persona que estuvo participando en la trama corrupta que organizó García Luna en la materia de bloqueo. Es decir, ella está en la lista de personas bloqueadas que determina o que maneja la unidad de inteligencia financiera como elemento de precaución, de defensa del sistema financiero. Es decir, para impedir que ciertos sujetos, ya sea personas morales o personas físicas, operen y manejen sus recursos dentro del sistema financiero. Es decir, usen dinero ilícito dentro del sistema financiero nacional. Entonces, ella está en la lista de personas bloqueadas. Este, y el tribunal superior, perdón, el tribunal de circuito, decide, pues, muy extrañamente revocar la sentencia que le negó el amparo y decir, la justicia de la Unión protege y ampara a esta persona. Pues ya lo tiene, ¿no? Familia, ¿qué más? Él dice extrañamente, pero claro que sabemos que por consigna, ¿no? Porque estos, al pueblo mexicano, sin cargos, sin haber tenido esta tremenda corrupción, sin ser parte de... Pues no le dicen, ¿verdad? La justicia te protege. Simplemente, pues, saltamos y ahí te quedas y te congelamos todo, incluso prisión preventiva oficiosa. Pues ahí lo tienen, Gustavo, este, algo más que decir de este, de esta, de ministros. Pues es realmente inexplicable y por eso se ocupa una reforma, como la judicatura, no hace nada, o sea, ¿quién los califica? ¿Quién los sanciona? O sea, no hay poder porque todos están al servicio del dinero, esa es la verdad, están al servicio del dinero y es un poder fáctico que dejaron ahí los conservadores esperando a que pase el acuerdo de transformación, que pase la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y ellos volvieran a regresar al, pues, al gobierno y seguir, como dice el presidente, venir por sus fueros y seguir robando. Pero afortunadamente, pues, somos otro pueblo ya diferente, estamos más, más, digamos, informados y también estamos ya saboreando esa democracia, esa libertad de expresión que antes no había y, pues, ahora lo que queremos es una reforma, primero ahorita al INE, pero tiene que haber una reforma al Poder Judicial y todos esos, esos magistrados, ministros, pues, tienen que rendir en su momento cuentas al pueblo de México. Pues, mientras tanto, pues, ya le soltaron la lana, ya seguramente el pitazo, van a sacar todo, ya, este, si de por sí el pueblo mexicano y el gobierno de México está peleando recurso porque lo habían sacado para esos fiscales, lo desaparecieron, compraron casas, lo dijo el propio Pablo Gómez de la UIF, pero ahora el poco dinero que tenían ya en las cuentas bancarias mexicanas, pues, se va a desaparecer, gracias, pues, al Poder Judicial, ¿cómo la ven? Pues, ahí está la información, si le gustó, ya lo sabe, es su canal. Nos despedimos agradeciendo a Gustavo que se suscriban también a su canal, Sin Mordaza MX. Pues, esto fue todo por hoy, ya lo saben, suscríbanse, soy Fátima Ramírez. Gustavo Ramírez. Hasta la próxima. Adiós.